Los partidos políticos continúan presentando expedientes para buscar la inscripción de sus candidatos a presidente y vicepresidente del país. A la fecha son 16 binomios presidenciales inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral y otros 5 están pendientes de una resolución por parte del Registro de Ciudadanos. Los últimos en presentar sus expedientes fueron los aspirantes a candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos Vox y Cambio. Y por el momento falta todavía por resolver, en este caso, los presentados por la coalición URNG Maíz-Winac, Viva, Bien y Prosperidad Ciudadana que entraron en los días anteriores. Las candidaturas a binomio presidencial del partido Viva han quedado en firme y están pendientes que el TCE les entregue las credenciales. Algunos de estos ya se encuentran publicados en la página del Tribunal Supremo Electoral. Al pasar los tres días de no presentarse recursos de unidad, queda en firme y ya se les estará entregando la credencial. El portavoz del TCE señaló que en el transcurso de la próxima semana estarán publicando las resoluciones de los cinco binomios presidenciales que presentaron sus expedientes. Rubén Lacan, Fuerza Informativa Azteca.